Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. En cuatro videos anteriores les he presentado el origen de 40 expresiones de las más comunes de México. Son tantas, tan diversas y tan interesantes que es imposible presentarlas todas en uno o dos videos. Hoy les traigo la quinta y última parte. Y aunque sé que me quedaría corto en mencionar todas las que existen, es mi deseo que hubiesen disfrutado de esta sencilla serie. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy origen de las expresiones mexicanas más comunes. Quinta parte. Número 41. Viejo rabo verde. Esta frase se emplea para describir a un hombre de avanzada edad que coquetea o intenta cortejar a una muchacha mucho menor que él o para describir a un hombre degenerado sexualmente. Esta frase nació de comparar a una persona de la tercera edad con una cebolla cuyo tallo o rabo es verde pero su cabeza blanca. Pero hasta el siglo XVI el color verde se asociaba a la frescura de la juventud, por lo que un viejo verde o rabo verde era aquel que a pesar de ser un anciano tenía un espíritu joven. En aquel entonces era considerado un halago, pues con ello se quiere decir que aquella persona a pesar de la edad aún conservaba su vigor y lozanía. En Italia y Francia hoy en día esta frase aún conserva su significado halagador. Fue hasta el siglo XVII que adquirió un tono ofensivo al asociar que estas personas de avanzada edad también conservaban la lujuria y el sexual juvenil y no temían expresarlo. Hay quien dice jocosamente que un viejo rabo verde es un viejo cochino, sucio, degenerado, pero si el hombre en cuestión tiene una hermosa casa, un buen auto y una generosa cuenta bancaria para gastarlo en los caprichos de las damas que corteja, entonces deja de ser todo eso y se transforma en un señor interesante. 42. Poner en brete. Se utiliza este dicho como indicativo de que se ha colocado a una persona en un aprieto, en una situación difícil. En el siglo XIV, el término brete era el nombre de una trampa para cazar aves. Posteriormente pasó a designar el cepo de hierro que se colocaba en los pies de los presos, a modo de potro o de tortura. En cualquiera de los casos, poner en un brete denotaba poner en dificultades a cualquier presa, poner en apuros a una persona, significado que ha mantenido en la actualidad. 43. Mucho ruido y pocas nueces. No es muy segura la procedencia de esta locución, aunque sobradamente conocida en España, una anécdota que podría explicar el origen del dicho. Según relato del conde Clonard en 1597, las tropas españolas tomaron la ciudad francesa de Amiens a través de una treta urdida por el capitán Hernán Tello de Portocarrero, que vistió de labradores a 16 de sus soldados que hablaban muy bien el francés. Estos hombres penetraron en la ciudad provistos de sacos de nueces, cestos de manzanas y un carro de heno. Apenas entraron en la ciudad, uno de los soldados dejó caer voluntariamente uno de los sacos de nueces, haciendo mucho ruido, lo que movió a los soldados franceses a recogerlas del suelo. Esta situación permitió a los españoles que sacaran sus armas de la carreta de heno y así consiguieran reducir a las tropas locales, permitiendo el asalto de una columna invasora. Posteriormente los franceses recobraron la plaza, pero la astucia del estratigma habría dado origen al dicho ser más el ruido que las nueces. Por el correr del tiempo, la frase pasó a formar parte del léxico popular, como manifestación de exagerada demostración de un hecho que no tiene tanta trascendencia. Número 44. Tirar la casa por la ventana. El significado literar de esta vieja locución española es el de derrochar o gastar sin ningún control ni medida. Su origen se remonta al reinado de Carlos III en España del siglo XVIII, cuando se estableció el juego de la lotería organizada por el Estado, que garantizaba el pago de los premios, razón por lo que el juego citado se popularizó de inmediato. Dícese que los primeros ganadores de aquella lotería española, para celebrar su reciente e inesperada fortuna, solían arrojar desde las ventanas de sus casas todo aquello que ya no iban a usar, más como ropas, platos, muebles y muchos rostros venceres. Por extensión, hoy la frase se aplica, fundadamente, a aquellas personas que viven por encima de sus posibilidades económicas. Número 45. Órale. Aunque esta no es una expresión, sí se emplea mucho en México y tiene varios significados, principalmente para apurar a alguien como, órale, te estás tardando, o cuando deseamos expresar admiración como, órale, está muy padre. Esta palabra nació precisamente con la función de apurar a alguien. Viene de ahora, y de ahí pasó a hora con h, y finalmente a hora, como en hora peor. A la hora se le agregó el le, como camínale, córrele, ábrele, como una manera de darle un sentido imperativo. De esta manera, un órale, muévete, significa, muévete ahora mismo. Número 46. Híjole o ahíjole. Este mexicanismo está recogido por la Academia Mexicana de la Lengua, e incluso por la Real Academia Española, como una expresión de asombro, o sorpresa ante algo inesperado. En México, también se emplea para disculparnos. Híjole, ahora sí no sabré decirte. Esta palabra no es otra cosa que un eufemismo, para no recurrir a una expresión considerada vulgar entre los mexicanos. Hijo de la chingada. Esta expresión la usamos para denotar asombro. Hijo de la chingada, como pica esta salsa. O para referirnos a una mala persona. Tu novio es un hijo de la chingada. Ya sea por economizar palabras, o por no querer sonar vulgares. El hijo de la chingada pasó a híjolea, y de ahí a híjole, y también a híjole. Número 47. ¡Qué chido! ¡Está bien chido! Esclava mucha gente que se encuentra frente a algo que le parece digna de admiración. Pero, ¿de dónde viene esta expresión? Se deriva de una jerga asturiana, en España, que incluye en sus términos la palabra sidú, que significa bueno, bello o hermoso. Esta palabra pasó a gitanas como Chiro, que ellos utilizan con el significado de resplandeciente. Finalmente, pasó a México con su significado y sonido casi intacto, porque la expresión Chiro Liro se hizo popular para referirse a algo que nos causaba asombro de manera positiva. También al jugar canicas, cosa que los niños hoy quizá ya ni conocen, existía la frase Chiras Pelas, que exclamábamos cuando nuestro rival fallaba un tiro y nosotros nos quedábamos con todas sus canicas. Para nosotros, eso era Chiro. Para ellos, todo lo contrario. Finalmente, la letra R de Chiro terminó suavizándose y así nació la palabra chido. Número 48. ¡Guácala! Es una expresión bastante común que utilizamos cuando sentimos repulsión, asco o desagrado por algo. Aunque podría parecer que tiene un origen onomatopéyico, es decir, que la palabra se deriva de un sonido, en este caso el sonido gutural que hacemos al vomitar, en realidad su historia es mucho más curiosa. En los tiempos de la colonia, era muy común que muchas casas no tuviesen un sistema de agua entubada ni drenaje. La gente se lavaba la cara, las manos o los pies en palanganas que muchos conocían como huacalis, del náhuatl huacali, una cesta que también nombró al huacal de las frutas o al huacal del pollo. Cuando esta agua era arrojada por la ventana y caía sobre algún desafortunado incauto, se decía huácala, pues se trataba de agua sucia. Esta interjección se usa también en Centro y Sudamérica para denotar asco. Por cierto, para evitar bañar a alguien con el agua de huacali, se gritaba desde las ventanas, aguas, palabra que seguimos empleando hasta nuestros días como advertencia y cuyo origen lo he explicado en un anterior video. Número 49. Chale. Como ya vimos, los mexicanos son muy proclives a agregar la terminación le a las palabras de nuestra habla cotidiana, como el híjole u órale. En algunos casos, también usamos el la, aguántala, fúchila y demás. Con chale, pasó una cosa similar. En varios países, la interjección pucha se utiliza para expresar sorpresa, enfado o desagrado, no como en México, que es un vulgarismo que se refiere al aparato reproductor femenino. Dado como somos agregar la terminación le, los mexicanos tomamos esa expresión de desagrado y la convertimos en púchale, que incluso algunas personas mayores aún la emplean. Finalmente, esta palabra perdió el pu, quedando únicamente en chale, esa palabra que los mexicanos empleamos cuando nos sentimos francamente decepcionados. Chale. Aunque se emplea mayoritariamente por los habitantes de la Ciudad de México y sus alrededores. Número 50. Que chafa. Sobre esta palabra hay un par de orígenes que no están de todo claros. La primera indica que viene del inglés chaf, que literalmente es la basura o desperdicio que recubre las semillas, como las pepitas o cacahuates, o el forraje que queda después de las cosechas. Lo chafa, desde este punto de vista, sería algo de poco o nulo valor. La segunda teoría apunta que viene de España, donde los astres que hacen mal sus trabajos eran llamados chafallones y sus trabajos chafallonías. Poco tiempo después, esta palabra era empleada con todo aquello que estaba mal hecho. De hecho, la palabra chafalón, que es muy parecida, sigue empleándose como sinónimo de chafa, como lo conocemos ahora. Número 51. Ojalá. Empleamos ojalá cuando tenemos un ardiente deseo que suceda algo. Ojalá esa chica o chico se fijen en mí. Ojalá y me meten el sueldo. Ojalá mi equipo gane. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá es uno de los muchos arabismos que impregna en el español. Nace de la frase, y disculpen mi mala pronunciación árabe, lafzalá, quisiera Dios, o si Dios quisiera. La fórmula se pronunciaba en el dialecto árabe andalusí, lafzalá, luego yoszalá. Y el castellano antiguo la tomó con la pérdida de la L inicial, oxzalá, que dio lugar al español, ojalá. Número 52. Mentar la madre. Dejo para el último esta última frase, una de las más empleadas y delicadas por todos los mexicanos y muchos latinoamericanos. ¿Quién no ha mentado la madre? ¿A quién no le han mentado la madre? Todos nuestros políticos y supuestos servidores públicos a diario reciben baños de ellas. También durante alguna trifulca, o alguien que ya ha pasado de copas o muy bravucón, las emplea como si fuera gallo de pelea, o cuando se hinchan de valor como paloma. Ya sea con palabras o con el claxon durante las horas pico de tráfico, la mentada es casi como un mantra cósmico y lingüístico en la cultura mexicana. ¿Pero de dónde proviene? Mentar la madre es simplemente mencionarla. La diferencia con respecto a una mención común es que generalmente se pronuncia dentro de un ambiente violento y además tiene una fuerte connotación sexual. Por la mentada clásica, y disculpe mi lenguaje, pero en este caso es indispensable decir, chinga tu madre, lo que si la tradujéramos un lenguaje más comprensible sería ve y ten relaciones sexuales con tu mamá. Esto pretende más que nada manchar el honor personal y familiar, así como provocar mentalmente al que dirigimos nuestra frase al hacerlo tener pensamientos sobre el incesto familiar, uno de los tabús que más prevalecen hasta nuestros días. Esta frase en la cultura mexicana se dice que nació durante la conquista española, cuando los españoles violaron, chingaron, es decir, violentaron a muchas mujeres y procrearon una generación de hijos mestizos sin padre, ya que la inmensa mayoría de ellos jamás fue reconocido. He ahí que tristemente se diga que los mexicanos somos hijos de la chingada. Algunos dicen que la palabra chingar porviene del náhuatl sin ashli, que significa semilla de hortaliza, pero eso no explica el origen del verbo. Esta palabra viene del gitano zingarar, que significa pelear, violentar o molestar. En este caso es violar o tener relaciones sexuales. He ahí porque esta frase es considerada tan violenta y agresiva, aunque muchos quizás desconozcan su origen. En todas las culturas, la madre es amada y respetada, pero en la prehispánica la madre tenía una devoción enorme, incluso más que el hombre, por lo que pueden ustedes deducir lo que una mentada significa. Así que ustedes saben si lo emplean o no, pues el lenguaje es una herramienta que puede construir puentes o provocar guerras. Hablar correctamente el español no es cosa simple, pero tampoco es imposible. El trechido, el órale, ojalá, etc. A veces nosotros empleamos expresiones que para algunos extranjeros podrían parecer raras o divertidas, aunque para nosotros sean sumamente cotidianas. Somos muy afines a jugar con el lenguaje, como si fuera un juego de ping pong del cual adquirimos destreza con el paso del tiempo. Por ejemplo, casi todos sabrán que significa si yo digo, hijos de su Pink Floyd o hijos de maíz palomero, que hongos, tos que, no te hagas guaje, la neta, etc. No por nada, el español ha alcanzado ya la segunda posición de las lenguas con mayor número de parlantes en el planeta, con casi 600 millones de personas, superado tan solo por el mandarín y dejando por primera vez al inglés en el tercer sitio. En el mismo Estados Unidos, la población hispana ronda los 52 millones de personas, donde aproximadamente el 73% de las familias hispanas emplean al español para comunicarse. El español, como podemos ver, es una lengua viva que crece, evoluciona. Los países que hablamos el español estamos unificados por culturas e ideologías similares, cosa que no ocurre entre los hablantes del inglés, donde no existe una como penetración cultural, política, económica o humana que se tiene en los países de habla hispana, lo cual es una gigantesca oportunidad que debe ser aprovechada. En lugar de marcar fronteras, necesitamos construir más puentes. El español es la tercera lengua más empleada en Internet y la segunda más empleada en las redes sociales como Facebook y Twitter. Además, por lo menos, su lengua oficial en 21 países. Pero también lugares tan lejanos como Argelia, Israel, Noruega, Suiza, Japón, Nueva Zelanda y Australia, por citar algunos, cuentan también con un importante segmento de personas que hablan este idioma. Si bien es cierto, el español adoptó, en su origen de Castilla, muchas palabras de francés y el árabe. Al llegar a América, los pueblos nativos también hicieron su aporte. En el caso de Mesoamérica, adoptó palabras del náhuatl y el maya, incluso del enca en Honduras. Habrá críticos que dirán que ni la península ibérica ni Latinoamérica son capitales de desarrollo científico. No obstante, el español es un instrumento esencial para la difusión de los resultados de los estudios científicos relacionados con el hispanismo o con el conjunto del territorio hispanoparlante. Nuestros padres y abuelos, ¿qué pensarían si alguien les hubiera dicho que el español sería el siglo XXI un idioma más importante que el francés que ellos estudiaron en el bachillerato, con la esperanza de tener mejores oportunidades y una vida mejor? Posiblemente el inglés, aunque frío, sea más práctico que el castellano, el alemán más profundo y áspero, el francés más elegante y burbujeante, el italiano más gracioso, el ruso más angustiante. Pero la lengua española, es la que tiene mayor elocuencia y belleza, pues contiene uno de los repertorios más amplios para que el alma se exprese. Es un lenguaje muy personal, escribimos como decimos y decimos como escribimos. Siempre se pensó que el francés era el lenguaje del amor, pero gracias a las nuevas tecnologías podemos desmentirlo. Un estudio lingüístico de la Universidad de Vermont en Estados Unidos, analizando las bases de datos de miles de millones de palabras empleadas de manera habitual en los 10 idiomas más importantes del mundo, encontró que el español es el que encabeza la lista de países con un idioma más feliz, más plagado de connotaciones positivas, con más abundancia de palabras expresando el amor, risa, alegría, entusiasmo, etc. Dejando por ejemplo un francés en la quinta posición. Los números no mienten y nos muestran la realidad de lo que somos como hispanoparlantes, personas con fuego en el alma. Hagamos uso de ese fuego para dar calor y abrigo a nuestro alrededor. Comenzando por ejemplo con un te quiero, un gracias, un for favor y a veces el más difícil, perdóname. El inglés quizá por el momento nos dice lo que somos técnicamente, pero el español habla por sí solo y nos expresa lo que somos como humanidad. Muchísimas gracias por regalarme un poco de su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si les agradó, les invito a que le den su pulgar arriba en señal de aprobación y la compartan con sus amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho y verifiquen que la campanita para recibir notificaciones esté activada. Pues misteriosamente y como les he comentado, parece que esta plataforma de videos solo está notificando a entre 2 y 3% de los usuarios suscritos. El resto de las notificaciones parece que nunca arriban porque se les está comiendo algún perrito digital. Les he extenderles también la invitación a visitar mis redes sociales. Pues todo esto y a pesar de estas censuras, no importa, yo seguiré trayéndoles las historias poco conocidas de México y los países de habla hispana con los que tenemos un origen en común. A todos ustedes, muchísimas gracias.